Las nuevas monedas de FIFA 19 están en 5mmo.com Entra con el código Geostyle y tendrás un 5% de descuento en cualquier plataforma Entra ahí ¡Sí, sí, sí! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de aquí en el canal Vamos a abrir las recompensas chicos de la FUT Champions Vamos a abrirla de mi amigo que llegó a Oro 3 y las mías que estoy en Elite Así que aquí las vamos a ver, a ver si nos sale algo bueno como ese Mbappé, Neymar y demás Ya les digo que este fue su primer FUT Champions como pueden ver acá Llegó a Oro 3, así que si le llegáramos a sacar Vean su plantilla, si le llegáramos a sacar un jugador bueno de esos TOTS Pues sería una mejora impresionante para lo que es su plantilla ahora mismo Dejen un like si les gusta este video que ya saben que ayuda muchísimo al canal Vamos a agarrar en Division Rival ya que él no tiene monedas absolutamente Le vamos a agarrar las monedas que yo creo que le va a venir muy bien para mejorar un poquito lo que es su plantilla Y vamos por los sobres chicos, por los sobres buenos Vamos a arreglar aquí un pequeño problemita que estamos teniendo Esta es la cuenta de mi amigo, ok? Hizo Oro 3, vamos a ver si le podemos sacar algo bueno chicos A ver, a ver, tenemos la League Un Así que, número 1 ¿Uno de 3 jugadores dan el Oro 3? Vale Vamos allá, 1 Di María Bueno, Di María en media 95, ahí está el Oro 3 que siempre da sus frutos Di María, 96 de ritmo, 92 de tiro, 97 de regate Bueno, las stats son impresionantes, 99 de fuerza de tiro, 93 de tiros largos 92 de salto Bueno, Di María señores se viene, tiene 5 de skills Así que aquí le agarramos el primer jugador Di María, Angelito del Pideo Que bueno, él que es fanático de Real Madrid seguramente le va a gustar Número 2 Vamos allá, por favor, que salga un Mbappé, un Eymar ahí Lala Guignac, Benítez y Caballera Vale, pues esto es lo que pasa por quedar en Oro 3 A veces no te sale la liga buena Y a ver, de todos estos El mejor que puedo agarrar Supongo que es Guignac Supongo que es Guignac, ¿no? Delantero Bastante fuerte Así que bueno, Di María y Guignac Creo que no está nada mal Por ser Oro 3 Creo que no está nada, nada mal Así que ahí le vamos a dejar eso Vamos a verle estos sobres acá A ver si le podemos sacar algún jugadorcito bueno por acá Vamos a ver, 2 Megapacks Let's go Se me va a caer este monitor aquí Así que lo vamos a arreglar un poquito Es caminante, ¿verdad? Uh, es caminante señores Ahí está el primero Brasil Medio defensivo Real Madrid Casemiro Vale, pues Son unas cuantas moneditas Casemiro por lo menos Así que hacemos una Hacemos una colecta ahí Para que pueda ir mejorando el equipo Se lo vamos a poner todo En la lista de transferibles Así lo puede ir vendiendo Vale Vale, esto también En la lista de transferibles Esto lo sacamos del equipo Y let's go Vamos por otro sobrecito, chicos A ver si A ver si En nuestra cuenta También podemos tener un poco de suerte Con esos jugadores A ver, otro sobre más Este no es caminante Lamentablemente Es panel Carta negra Así que por lo menos Se hacen unas monedas Del Rosenberg Regnusen Ahí está Vale, pues Tenemos a este jugador Que me imagino que por lo menos Unas 10.000 Lo valdrá Así que sigue siendo Sigue siendo un poquito mejor Para Para mejorar la plantilla Todo está La lista de transferibles Y el último, chicos Sobre de 50.000 Vamos allá A cerrar Con broche de oro Esta cuenta Ok A ver No camina No camina Lamentablemente Sigue siendo panel A ver Español Medio defensivo Javi Martínez Bueno Medio 84 Otro jugadorcito Que puede vender Tranquilamente Ok Vale, esto siento Que se me va a caer encima En cualquier momento Y nada Mandamos todo esto A la lista de transferibles Y pasamos a mi cuenta Muchachos Pasamos a la cuenta Mía A ver si podemos Tener un poquito De suerte También nosotros Que yo creo Que con Dimaría Yo creo que con Dimaría Está bastante bien La verdad ¿Cómo se sale esto? Cambiar de usuario Aquí está Pasamos A mi cuenta Y let's go Con todo Vale, chicos Aquí retomamos Ya en mi cuenta Porque tuvimos unos Problemitas ahí Pero Ya les digo Yo me conformo Con un Lala Con un Lala Yo sería súper feliz Porque bueno Me vendría bastante bien El link ahí Con Mbappé Y bueno Ya saben Los sobres De jugadores Yo sí me los voy a guardar Porque prefiero esperar Simplemente Para ver si esta semana Ponen a los Ultimate Y todo eso Así que yo Eso sí me los voy a quedar ¿Ok? Vamos a ver Si podemos sacar algo Bueno Yo en los Division En Division Rivals Sí voy a agarrar sobres Porque ahí me interesa Colectar A ver si Podemos tener más suerte Cuando salgan los Ultimate ¿Ok? Estamos conectando Y preparándonos Para Mbappé Tots Y vendo el mío Toti Así hacemos más Más monedas todavía ¿Ok? Ese es el sueño De todo el mundo Pero como pueden ver Lo más seguro Es que saquen menos Que ese Di María Que sacamos en Oro 3 Lo más seguro Es que saquen menos Que eso Porque es lo que siempre pasa ¿No? No por No por tirarme la víctima Pero casi siempre sale Peor en Elite Que en los Boros Mbappé Pesta Neymar Mbappé Tiago Silva Mendy Mendy también sería Sería buenísimo Sacarlo Sinceramente Me gustaría mucho Sacar a Mendy Mendy Lala Tiago Silva Tiago Silva Ahí más o menos Y luego yo sí diría Mbappé Obviamente Neymar Y ya Ustedes conocen el resto ¿No? Vamos allá chicos FUT Champions Estamos ready To play Lo dejamos en Oro En Elite 3 Esta semana Y aquí vamos muchachos 70.000 monedas Ahí Y vamos con el primero A ver Guardamos eso Primera carta Porque siempre salen porteros O sea No quiero porteros Yay Dios mío Benítez Sabanir Guzmán Lamentable El primer pick Es terrible Vamos a ahorrar un medio Nada más Para no meter siempre porteros Pero Este jugador tiene algo bueno Aparte de la velocidad Marcaje 93 Bueno Supongo Pero Ay 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 Ni Di María Nos va a salir chicos Ni Di María Nos va a salir Venga va Berratti Berratti Ay Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito A ver Tenemos a Berratti Que me gusta mucho En la vida real Pero aquí tiene un tiro Lamentable Una velocidad También asquerosa Y bueno Supongo que le agarraremos A él También porque es El de más media Pero Me dispongo A decepcionarme Con el último pick No No se puede creer No se puede creer Esto De verdad Qué Qué es esto Qué es esto Sabía que en oro 3 Iba a salir mejor Que en élite Paredes Valdés Quintero Díaz Me salen 4 jugadores Que no son de la liga Y luego me sale Este Delort Que es Delort O sea Increíble Esto Se pasan De verdad Se pasan De verdad Este Creo que es el pick Más asqueroso De todos los tops Que he tenido 4 jugadores Que no son de la liga Top En élite Paredes Valdés Quintero Es que yo De verdad No sé Qué decir No sé Qué decir No sé Qué agarrar Aquí Esto Es terrible Este pick Vamos a agarrar Aquí a Quintero Simplemente Porque bueno Porque es colombiano Es país germano Ahí Pero Lamentable Lamentable Los picks Chicos A ver Vamos a Division Rival Vamos a agarrar Sobres aquí Vamos a agarrar Estos sobres De acá Los agarramos Y Vamos a abrir Los tres transferibles A ver si bueno Si ahí por lo menos Hay algo de suerte Y podemos sacar algo De bueno El único sobre Que voy a abrir Va a ser este Pat Tots Ligan Premium Por favor Venga Va 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 La bandera De Brasil La bandera De Brasil Muchacho Sale Azulito Francia No 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 Me preguntan Por qué no juego Todos los partidos De la futchampion Vean eso Chicos Élite Lateral Derecho Lamentable Delantero Lamentable Y portero Lamentable Vean eso, por favor Ni 40.000 monedas vale este hombre A ver, a tal, tú Ni 70.000 monedas vale este hombre Y tú Increíble, chicos Increíble, increíble Este juego No me quiere para nada bien a mí Así que como pueden ver En oro salen mejores recompensas que en él Es espectacular, se lo juro Allá teníamos 2 picks de 3 jugadores Y salió Di María Aquí tenemos 3 picks de 5 jugadores Y salió Del Orto Así que bueno, aquí vamos a dar el video, chicos Vamos a ver qué podemos hacer Esta semana Pero la verdad que así no provoca mucho jugar Todos los partidos, ¿no? Dejen un like, dejen un comentario Y nos vemos mañana Fuera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!